El IBEX 35 ha empezado bien la semana, o por lo menos mejor que como terminó la pasada. El selectivo ha digerido las elecciones italianas con una subida del 0,63%, lo que le ha permitido situarse cerca de los 9.600 puntos. Celnextelecom, que ha subido más de un 4%, ha sido quien ha liderado los avances del selectivo, le ha seguido de cerca Red Eléctrica, que ha avanzado más de un 2%. Los pesos pesados del IBEX 35 también han registrado una buena sesión, destacando la subida de casi el 2% de Iberdrola. Inditex, por su parte, ha avanzado un 0,46%, a pesar de que Credit Suisse le ha recortado el precio objetivo hasta los 22,5 euros. El negativo Mediaset ha sido el valor más bajista del selectivo, con una caída del 1,4%, presionado por su matriz italiana, que ha sufrido en el índice italiano después de las elecciones italianas, donde no ha habido una mayoría absoluta, y el partido de Liga Norte, anti-europeo y xenófobo, ha sobrepasado al de Berlusconi. Por otro lado, el DAX 30 ha subido un 1,5%, celebrando que se ha aprobado la gran coalición del Gobierno. El euro sube y se mantiene en los 1,23 dólares, y en Wall Street se cotiza con signo positivo. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.